Si nadie le escucha, en el desierto, el amor grita, llego a tu tiempo. Desde el tal hora y abre tus cielos, dirás las señales que estás... ¡Luvir! Ustedes se lo perdieron. Se fueron. Muy mal que no confiaron en sus misiones, ¿eh? ¿Y botella? Si vos también te fuiste. No lo puedo creer. Maya llora. Este es el cambio que hicimos. Por eso no nos fuimos. ¿No se está segura que esa es azul? Sí. ¿No sos vos? No. Fue ella. Lo logramos. Valentín, Valentín y Franco se rescataron. Pero, pero ¿cómo? ¿Cómo sabés? ¿Cómo fue? Parece que Taylor vio a Franco intervenir por Valentín. Me dijo que lo salió una terrible golpiza y además lo puso en caja. Lo obligó a arreglar todo lo que rompió. Así que se pudo decir que Franco estaba cambiando. Bueno, Valentín no, pero ¿por qué lo obligó? Bueno, sin chico no le obligas nada. Si lo hizo fue porque recapacitó. ¡Ey, Venecia! ¿Y descubriste cuál fue el cambio de Noah? Pero hubo un dato que me hizo entender un pequeño o gran cambio. ¿Hicieron el amor o no, Venecia? No soy, chica. Soy un ser de luz y no tengo edad. A ver, no importan los detalles. Lo importante acá es que Noah y todos empezaron a cambiar. ¿O no? Bueno, festejemos entonces. Un recreíto, una joda, algo. Dale, cantemos. ¿Qué, hija? Este momento se merece una buena canción. ¿Sí? A ver. ¡Veis! Hicimos un paro Tú te vas Vas dejando Yo me quedo Esperando Que desvuelta Y no dejes Que me esperes Mientras yo me voy Soltando Ver lo invisible Soñar lo imposible Buscar lo sensible Vivir lo increíble Sentir Que eres uno Y un ángel te sigue Reír con frescura Llorar con dulzura Luchar con coraje Pagar el peaje Saltar en altura Amar con locura Y estamos despiertos Y así renacemos Y nos refundamos Ahora hace el tiempo Ah, bueno ¿Qué haces? No, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo cantando? ¿Sí? ¿Todo tranqui? Sí, me doy cuenta Que están cantando Es muy bueno lo que hacen, eh Es muy bueno ¿Por qué no se alman un grupito Y salen a recorrer por los barrios? ¿Vos decís? Te gasta No, no, no Para nada ¿Cómo te voy a gastar? Es posta En serio Suena muy bien Es muy bueno lo que hacen ¿Eh? La princesita pop Cantando con el coro de nerds Hace falta No sabría cómo responderte Bueno, en realidad No entendí la pregunta Matías ¿Qué te pasó? Ven ¿Qué te pasa? No Descreídos De la eternidad De sus almas Viven aterrados Por la posibilidad Del final Que los acecha ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué hacemos acá? No hirte, por favor. Quiero hablar con vos. ¿Ves que yo no fui? Sí, claro. Pero vos sacaste esas fotos y las guardaste. ¿Por qué hiciste eso? Yo le saco fotos a todo azul. Nunca las borré. Yo jamás te hubiera hecho algo así. Mirá. Vos debés pensar cualquier cosa de mí. Y tenés razón. Soy un desastre. Me crié en una familia desastrosa. Me crié queriendo tener lo que nunca iba a tener. Robando, guardiando. Viene a decirte quién soy, Azul. Y no estoy orgulloso. Yo no elegí tener esta vida. Simplemente me tocó. No quiero terminar en la cárcel o con un tiro en la frente. Quiero ser otro. Necesito ayuda. Yo soy bulímica. Y anoléxica. Y estoy muy enferma. Yo también necesito ayuda. Y por esa grieta, se filtra la luz. Para iluminar tanta oscuridad. Sí, si no, que me llame. Ok. Pará, que está Azul. Está Azul. Sí, ya sé. Acostúmbrate. Eso pasa cuando hay hijos. Están todo el tiempo saliendo. ¿Ah, sí? De abajo de las baldosas. Son insoportables. Mirados. Convencidos de que son ese cuerpo que nace y muere, los humanos aprenden a vivir entre dicotomías. Noche y día, luz y oscuridad, cielo e infierno, vida o muerte. Bueno, mejor me voy yendo. ¿Qué somos? ¿Qué somos? Sí, o sea, está bien. Me pongo un poco en minita y quiero saber qué somos. ¿Somos novios? ¿Vos querés serlo? ¿Dónde firmo? La crisis de angustia que tuvo Noah, a la que llaman ataque de pánico, es la grieta de la que hablaba Ian. Pero consiguió pastillas. ¿Entonces? Toma una pastilla. Felicidad artificial, no le importa nada. Es frívolo, despiadado. Usa a los otros como excusas para su diversión. Fran compioreó su violencia, volvió a su raíz donde más se identifica y volvió a ponerse agresivo por un amor no correspondido. Con Azul tuvieron un momento de vulnerabilidad, de sinceramiento, se acercaron. Se prometieron una relación, pero... No, 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 la mamá, Azul. La mamá y Poli intervinieron. ¡Ay, carajo! ¡Ay! A ver si me entiendes, pendeja. Está terminada tu carrera. Terminada. Las marcas no quieren convocar a una tipa con una enfermedad como esta. Tenés que hacer un cambio de imagen. No, la gente me quiere tal cual soy. ¡Esta gente quiere lo que le vendés! ¡Dejame de joder! La llenaron de terrores sobre su futuro. Y le generaron incertidumbre para manipularla. Franco estaba muy entusiasmado. Él quería verla. La llamó, le mandó mensajes, pero ella nunca respondió. Por eso mismo Franco está resentido. Le responde con traición. Maya también está con Franco por venganza. Así como en el pasado Azul le sacó a Pol, ahora ella le quiere sacar a Franco. Ya hicieron un secuestro juntos. Y ahora otra vez planean algo. Están con grandes planes. Para ella. O sea, se libera de Morales, del hombre que lo explotaba, y va y se busca otra. Nosotros seguimos 20 casilleros. Nos engañaron. Bueno, no, un cambio conseguimos. ¿Estamos acá o no? ¿Manuel está mejor? Negativo. Está encerrado. Ahora va a empezar a estudiar en su casa por internet. Encima Josefino no me deja ni siquiera entrar a su casa. O sea, no pudo hablar con él. Inti, sos el jefe. Tenés que tomar una decisión. Amame cuando menos lo merezca porque es cuando más lo necesito. Claro. Es un proverbio chino. Chicos, esta revolución es suave. A pesar de todo lo que están haciendo, hay que amarlos. la de amar hasta la muerte o vivir para odiar. Son el resultado de la lucha entre la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Analia tenía un blog en el cual promovía la bulimia y la anorexia. daba tips para lograr sus objetivos. Este blog fue dado de baja por la justicia. Analia debió ser hospitalizada y su estado de salud es grave. No es su culpa. Está en su naturaleza. Los atrae tanto el cielo más elevado como el más profundo de los abismos. Terrible, ¿no? Sí. No sé yo. Sí. Igual, vos no tenés nada que ver con... O sea, sí, está bien. Te metiste los dedos un par de veces para vomitar, pero no significa que estés enferma. Esa chica no tiene nada que ver con vos. Matilda, vos escuchaste lo que dijo su médico, ¿no? Esa es la solución. ¿Qué? ¿Internarte? ¿Vos querés que se termine directamente tu carrera? No, y basta. Ya encontré la explicación que voy a dar para limpiar mi imagen. Voy a decir que esas fotos las saqué para una campaña de concientización, para luchar contra el sagelo. ¿Qué? Voy a decir que esas fotos son para abrirle los ojos a las Analías. Azul cambió de estrategia. Cada día, en lo más profundo de sus almas, se da una batalla entre la vida y la muerte. Cada día, sus pobres corazones se ven tironeados por fuerzas antagónicas. ¿Qué hago acá? ¿Qué es esto? ¿Vos? ¿Qué haces acá? No quiero molestarlas, yo... La verdad es raro que esté acá Si alguien me ve voy a traer a la prensa y no creo que eso sea bueno Si quieres yo me voy Te enteraste que es fan tuya, ¿no? Yo no supe ayudarla Mucho tiempo no lo vi, cuando lo vi tampoco supe Esta enfermedad de la que nadie habla y los papás no sabemos qué hacer Ella te admira mucho, ¿sí? ¿Quieres ser como vos? Pesaba 40 kilos y se seguía viendo gorda Quería ser como vos No podés hacer algo ¿Yo? No sé ¿Qué puedo hacer? Hablales Ellos te van a entender Decirle que no importa la imagen, que no importa lo físico La apariencia, no Tal vez yo no supe decirle nunca lo hermosa que es Ella es una víctima La vida es luz Y la muerte, oscuridad La vida es amor Y la muerte, necedad